Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envólveme con tu brisa y en tu espíritu renovarme, hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas, sopla, Señor, en mi vida y arráncame esta tristeza. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza, sopla, hazme fiel en mi pobreza, sopla. Se celebraba entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Los judíos lo rodearon y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente. Jesús le respondió, ya se lo dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen. Porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las ha dado es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. La fiesta de la dedicación era, para los judíos, una fiesta muy importante porque era el volver a tener el templo en Jerusalén, purificarlo. Es volver a darle el valor al templo de Jerusalén. Esto antes de Jesús. Y se sigue celebrando. Es la fiesta de la esperanza, es la fiesta de la luz. Jesús, parecido a nuestra Pascua, ¿no? Y también a su Pascua judía. En medio de este contexto es que algún grupo de judíos, como dice el Evangelio, se acercan a Jesús y le dicen que realmente se defina, ¿no? Si es el Cristo o no. Y Jesús que le responde, que ya se los dijo muchas veces, que vieron milagros. Quizá decimos nosotros, ay bueno, estos judíos no terminan nunca de creer, ¿no? Y Jesús le dice, sin embargo hay un rebaño, al que ustedes no pertenecen. Ese rebaño escucha mi voz y la reconoce. Muchos siglos después estamos nosotros. Y quizás no tendríamos que preguntar en qué grupo estamos. En el grupo de los judíos, que le vuelve a preguntar a Jesús, ¿quién sos? O somos parte de su rebaño. Y creo que si estamos haciendo, expresando y escuchando y somos parte de este sopla, creo que lo primero que nos va a salir es, somos parte de tu rebaño. Y esperemos que así sea. Pero en la vida diaria, quizás, en lo de todos los días, en mis actividades, a veces me cuesta reconocer a Jesús. Por eso me puso a leer algunas cosas de Benedicto, que habla de esto, de este Evangelio. Y él, en un momento, nos pregunta, ¿qué nos pasa cuando leemos o sabemos de la historia de la Iglesia con tantos milagros, con tantas conversiones, con tantos hechos donde Jesús se define, pero que a veces no terminamos de creer convencidísimos en Jesús. Siglos y siglos de historias de la Iglesia que nos habla de quién es Jesús. Más el Evangelio, más personas que nos dan su testimonio. Y a veces nos pasa que en la vida diaria no lo podemos reconocer. Cuando estamos abrumados, cuando tenemos problemas, o cuando estamos muy contentos por algo, nos olvidamos, no compartimos con Jesús nuestro día a día. ¿Qué nos pasa? Y volvemos a preguntarnos, si Jesús nos salvó, ¿de qué? ¿Cómo puede ser? Sí, qué linda la Pascua, estamos todos felices, cantamos el Aleluya. Y mi vida es Pascua. Mi vida realmente la celebro, celebro la Pascua de Jesús. Lo llevo a Jesús resucitado donde voy. Sigo cantando que vive el Señor, pero con mis hechos concretos. Y Benedicto nos invita a algo. Que hoy cuando nos vayamos a dormir, pensemos lo que hicimos en el día. Y pensemos si en esas actividades estuvo presente Jesús. ¿Podremos hacerlo? Vamos a ver. ¿Podremos hacerlo? ¿Podremos hacerlo?